Para vivir en Nueva York 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 Bueno compay, si usted no es de allá Quédese aquí, que ahí se pasa mucho apuro El otro día le robaron a un dominicano su cartera en Nueva York Y armó un escándalo de diablo en el medio de la quinta avenida Hasta que vino uno de esos policías grandotes y le digo Hey, what are you talking about? Y dice, no, no fue un javao, fue un moreno grande que me robó la cartera Y pasa mucho problema en Nueva York Porque fue, y le dice, mire, deme una cara de fósforo Y le dice el hombre, what? Que me dé una cara de fósforo What? Que una cara de fósforo, señor La americana Ah, no, hay un asustán Y dice, ay, si usted no sabe dónde está ¿Para qué lo tiene vendiendo fósforo aquí? Adiós, ay, no, vayote Quédese aquí en su país Que si usted no sabe inglés Lo que allá va a sufrir Para vivir en Nueva York Que habéis nacido allá Pues si no hay contraductón Se habla muchaca, vaya Aquí no se pasa apuro Hoy que hay manteca y mantén Que si no hay plata, no hay rumo Aunque se vaya la luz Adiós, ay, no, vayote Quédese aquí en su país Que si usted no sabe inglés Lo que allá va a sufrir Adiós, ay, no, vayote Quédese aquí en su país Que si usted no sabe inglés Lo que allá va a sufrir Adiós, ay, no, vayote Quédese aquí en su país Que si usted no sabe inglés Quédese aquí en su país Adiós, ay, no, vayote Gracias por ver el video.